Un año complicado, más complicado que el 2023, obviamente ahorita lo que nos está afectando bastante pues es el alza del salario mínimo, por ahí se nos vienen más las cargas fiscales debido a esta alza del salario mínimo, obviamente pues viene ya la salsa de los precios, de la canasta básica, ya subiendo la gasolina sabemos que sube también los productos básicos y estamos un poquito preocupados, estamos dejando pasar ahorita lo que son estos 15, 20 días del mes de enero para empezar a ver en qué porcentajes vamos a tener que aumentar nuestros precios. Eso sí es ya un hecho, los vamos a tener que aumentar, no sabemos el porcentaje, vamos a dejar ver cómo se estabiliza esto de lo que es la canasta básica, lo que nosotros nos fundamentamos para hacer los menús de edad en nuestros restaurantes.